¡Llegó el instante a la cancha de los protagonistas! La gran final de vuelta en la Copa Águila 2016 ya está lista entre tiburones y verdolagas. No se pierde el encuentro de vuelta Junior de Barranquilla a Atlético Nacional en directo desde el Estadio Metropolitano de la Ciudad de Barranquilla. Hoy, 17 de noviembre, a las 6 y 30 pm, hora del Este. ¡Qué es lo que grita Colombia! ¡Sólo por nuestra gente!